Hola, muy buenas a todos, soy Knepper y hoy estamos en un nuevo vídeo, en este caso tratamos el aniversario de Granblue Fantasy que hoy ha sido el directo y todos sabemos que es el día 10, aun así ha sido muy largo esta explicación que han hecho en el directo y vamos a hablar poquito a poco de todo lo que nos van a traer, todo esto ten en cuenta que es para el día 10 ahora mismo estoy grabando el día 6 y todo esto es para que nos vayamos preparando las cosas de cara a ese día voy a poquito a poco mostrarlos porque ya os digo, hay muchísima materia y el vídeo va a ser largo así que sentaros cómodamente y empezamos primero de todo tenemos que a partir del comienzo del evento este tendremos un aumento de la experiencia básicamente tenemos dos franjas de tiempo en las que del día 10 al día 24 y del 24 hasta el día 31 habrá dos franjas en las que los slimes nos proporcionarán 8 veces más experiencia de lo habitual eso lo hacen para que haya un límite de 8 millones de experiencia que podamos conseguir en cada uno de esos periodos así no te lo consumes todo el primer día y el resto pues ya se acabó así que tenemos un primer periodo de 8 millones de experiencia que podemos adquirir con esto de por 8 y después otro periodo también de esa cantidad mejor momento que este para poder subir las clases creo que no hay y si estáis a punto de hacer un eternal subirlo a nivel 100 o cosas por el estilo esperaros porque a partir de este día 10 vas a tener muchísima más facilidad para ello después tenemos que también nos van a regalar más cosillas obviamente estamos en el aniversario y si games pues le queman las manos con los regalos y en este caso pues nos van a regalar un ticket para conseguir una de estas armas que estáis viendo aquí a ver, no está nada mal algunas de estas armas son bastante molestas de farmear tenemos aquí las de Xeno, no os lo recomiendo porque eventos de Xeno siempre hay esta es la de Proving Grounds que los Proving Grounds son un poquito más lentos de que vuelvan a aparecer así que sería una buena opción de conseguirlo estos son los de Magna 2, no os recomiendo en absoluto que lo hagáis y esto si le tenéis mucho odio a algún dragón pues podéis conseguir las armas a través de aquí y al máximo y también tenemos estas dos opciones que son armas que yo normalmente no veo que se utilicen pero bueno, ahí tienen la opción y a ver con el abanico pues a lo mejor queréis sacaros algunas de ellas ya que suelen ser de raids muy molestas de hacer o que muy difícilmente encontramos abiertas lo siguiente que tendremos aquí es que también nos van a proporcionar una serie de misiones y esas misiones nos van a dar un ticket de un SSR Grand obviamente, si no, no sería SSR y nos lo van a regalar directamente o sea, aparte de todos los regalos que veréis al final que nos han dado nos van a también regalar un personaje SS Grand podéis escoger el que queráis, podéis repetir alguno simplemente lo que os darán es con el ticket el arma si no tenéis el personaje, vendrá también con el personaje obviamente pero está muy bien también si solo queréis tener varias copias de un mismo arma así que usararéis bastante en ese sentido también tenemos aquí de que va a haber una campaña en Twitter para conseguir un anillo de bodas el anillo de bodas recordad que se hace en el evento de las bestias con las pepitas de oro y podéis escoger si haceros un lingote de oro o haceros los anillos de boda eso pues os dedica bastante farmeo y tiene una limitación de compra entonces con esto sería una cosita extra que ni siquiera tenéis que farmear simplemente se participará en esta campaña de Twitter que como podéis ver las fechas es del día 10 al día 17 y es donde la gente compartirá cuál ha sido su fate episodio más divertido que más les ha gustado en general si se llega a los 10.000 tweets en esa misma campaña pues regalarán este anillo a todo el mundo así que qué mejor momento que este para poder presumir de ese personaje con su gusto o su historia después estaríamos hablando ya de cosas que cuesta farmear pues ahora vamos con cosas que le proporcionan dinero a C-Games en este caso son las skins tendremos aquí una skin un poquito más edgy de lo normal de Grimnir y una muy bien vestidita de Brodia yo no estoy jugando metiendo dinero en el juego de Granblue Fantasy quiero ser free to play así que este tipo de cosas yo no las veré pero si queréis vosotros tener alguna skin específica con estos personajes pues este es vuestro momento y la verdad están bastante bonitas para qué mentir y ya metiéndonos en lo que son los banners de pago recordad que están los banners en los cuales tú pagas por ese banner y te aseguran una cosilla pues en este caso tendremos que por el aniversario también habrá un banner especial donde habrá un montón de cosillas pero claro son banners de dinero y por tanto a mí no me importan demasiado también estamos viendo aquí de que va a haber balance de ciertos personajes esos personajes que van a ser balanceados yo os he traído aquí un momentito que lo ponga esta es la lista de personajes que van a ir al banner viejo y muchos de esos personajes balanceados están en esta lista profundidad le daremos un poquito mejor más adelante pero para que sepáis de qué trata la cosa que son personajes que van a ser movidos a un banner específico para ellos y entonces pues a alguno de ellos pues les tienen que dar un poquito de encanto porque ahora mismo está un poquito por detrás no voy a meterme mucho en ellos ya que son personajes que yo creo que no son determinantes para el juego y hay mucho de lo que hablaré en este vídeo como para centrarnos en esas cosillas prosigamos con ello, voy a saltarme todo esto ya os digo ahora, otra cosilla muy interesante tenemos aquí el tema de las... en el Special Quest había mucha variedad de diferentes quests que la verdad algunas eran ignorables porque son ítems que estaban por aquí y por allá tienes que decir voy a gastar mis botis en esto, después en aquello otro van a simplificarlo todo en un único misión, en una única Special Quest para que sea mucho más sencillo el tema de decir solo me meto aquí y ya irán cayendo las cosas son cosas que no son extremadamente importantes pero tienes que conseguirlas en grandes cantidades así que mejor que hacerlo aquí, pues yo creo que está muy bien hecho el tema de que se centralice todo en una misma Raid bueno, en una misma Quest, porque si no estarías ahí que hay algunas que ni las habrás tocado entonces aquí siempre tendrás ese item extra que diluirá un poquito la cantidad de objetos que te caerán pero dependerá también de cuál va a ser el ratio de cosas que caigan que eso al fin y al cabo yo creo que es bastante importante después tenemos aquí la isla del resort esto es una cosa de los gremios que van a implementar ahora los gremios podrán comprarse una isla resort por 100.000 rupias y esa isla será ugradeada los edificios que tengas en esa isla serán ugradeables del nivel 1 a nivel 3 y proporcionarán muchos bufos que serán bufos acumulables a nivel 3 o encima del bufo se verá aumentado todavía más así que esto, teniendo en cuenta que hay una de ellas que te proporciona rupias yo creo que va a ser algo que simplemente el día que salga todos los gremios se comprarán en la isla esta ugradearán todo al nivel 3 y será un bufo que ya estará puesto ahí desde el día 1 yo creo que va a ser algo inmediato no va a ser algo que tardes en hacer con el tiempo al fin y al cabo las rupias es algo que no cuesta mucho llegar a conseguirlas si es que quieres y si tienes una necesidad imperiosa de hacerlo pues te gastas una luna de oro y ya tienes todas las rupias del mundo mundial así que yo creo que no es un gran problema y pues aún encima es una inversión ya que de cara a futuro vas a tener más bufos en todo lo demás y un bufo en rupias que nunca vendrá mal en eso para un caps y cosas por el estilo pues a lo mejor puede que llegue un momentito en el que flaquees de rupias y con esto se va a acabar el problema directamente después tenemos aquí el classic draw de lo que hablabas antes que es un banner específico donde solamente van a ir esos personajes de los que se hable antes que los voy a poner un momentito otra vez en la pantalla para que los podáis ver aquí está estos personajes ya os digo hay muchos personajes que o eran inútiles o cuando te tocaba decías ¿por qué me vuelve a salir este que nunca lo voy a usar? pues van a reducir eso van a hacer que el banner normal el banner en el que saldrán las cosas nuevas no los tenga ellos y entonces estén bien desdiluidos las cosas nuevas y será más posible que te toquen cositas que o son nuevas o están más actualizadas ¿qué se va al banner viejo? pues se van cosas interesantes porque hay algunos que sí que son interesantes entre ellos pues voy a empezar poquito a poco tenemos aquí en fuego tendríamos a Clarice que yo considero que es un personaje bastante decente para ciertas cosas tenemos a Geles tenemos a Metera también tenemos a Seruel no, a Seruel no, a Yuel y tenemos a Z hay bastantes de fuego ahí que dices son buenillos son buenillos no son ninguno de esos esenciales pero son buenillos ya si nos vamos a agua ya la cosa cambia un poquito porque hay dos personajes que especialmente son buenos literalmente son buenos que serían Lili y Societe son dos personajes que cuando adquirieron un cap se volvieron muy muy buenos y también si encontramos alguno más pues metería ahí a Silva ya que Silva es un personaje que desde la backlink aporta mucho pero no es esencial por así decirlo Societe sí que es muy muy buena y Lili también porque tiene su propio arquetipo que es un arquetipo en el que si el boss hace cosas a ti te cura te quita un debuffos te dan barra y son curaciones que se recibían sin necesidad de estar tú pulsando botones o sea de full auto son muy útiles así que estos serían unos personajes bastante buenos de cara a si quieres tierra en este tipo de banner ya si nos vamos a tierra es un poquito la llanura del olvido porque aquí no hay nada interesante por así decirlo como mucho ese último que veis ahí de tierra es de la espada es de los cuatro caballeros pero ya os digo no es nada del otro mundo si nos vamos a viento en viento pues sí tendríamos a Lilel creo que se llamaba la gran curadora esta de aquí el ratón no lo muestra por alguna razón está en la imagen de delante del ratón pues tenemos a la gran curadora la que está a la izquierda de Metaira que es un personaje bastante bueno en ese sentido no es un personaje ofensivo simplemente solo sirve para ciertas cosas para resucitarte a alguien porque es una resurrección que tiene ella de habilidad que siempre puedes recuperar esa habilidad con tirar un kilín o alguna cosa por el estilo y quita quita de buffos a nuestros aliados los cura no puede ser silenciada sus habilidades es un personaje bastante decente yo la tengo para algún contenido pero ya digo no es esencial al igual que por ejemplo el hombre pájaro ya veis que aquí hay algunos que están también siendo tocados como por ejemplo Petra pero bueno que el hombre pájaro también tiene mucho daño pero yo creo que se queda en un contenido muy antiguo el juego llenando esa luz pues tendríamos aquí a a de la fil que es un personaje relativamente bueno no vamos a negarlo con el un cap aún encima se hace un pelín mejor pero no es aquello que en luz ahora mismo digas que necesitas más y Ferry también tenemos aquí a a Juana de Arco que también se quedan un poquito por detrás porque no son ninguna de las dos la versión gran y también pues tendríamos aquí a Seruel que bueno es un personaje interesante pero ya lo digo nada esencial y en oscuridad a ver en oscuridad todos sabemos que es un elemento demasiado competitivo por decirlo de una forma suave entonces las cosas para ser muy buenas en oscuridad tienen que ser excesivamente buenas por lo que estos personajes que están aquí aunque algunos de ellos son muy buenos comparado con todo lo demás que hay en oscuridad se quedan un poquito por detrás tanto por antigüedad como por mecánicas aún así hay algunos que yo diría que son rescatables como por ejemplo tenemos a Bea que Bea está bastante bien en enmity pues tiene muchísimo daño pero no es ya os digo no es para echar cohetes tenemos a Cerberus que desde el un cap que le dieron pues ganó utilidad pero ni con ese un cap superó las cosas nuevas que vinieron de oscuridad así que se queda como un tier 2 también tenemos a Narmaya la Narmaya de oscuridad que pega como un camión pero claro el mismo problema que todo lo demás pega como un camión pero solo un momento concreto el resto pues como que es más constante lo que hay ahora mismo en oscuridad y yo destacaría también ahí a Baseraga aunque no por nada especial y a Vanya Vanya es un personaje bastante interesante en el tema de que si no tienes cosas muy muy tochas de cara a lo que te cae ella puede ser muy útil ya que tiene muchísimo daño pero lo mismo que todos los demás esto se va al al cajón del banner viejo porque no son cosas nuevas precisamente lo dice en el propio nombre pero también porque les faltan mecánicas aunque hayan recibido actualizaciones y algunos de ellos reciben actualizaciones en este mismo momento cuando se aplique el tema del banner este nuevo pero todo esto para que nos sirve porque en el banner este dirás pues quien demonios va a tirar en este banner a ver tiene ciertas cosillas que las vemos aquí especificadas ya que es un banner que no caduca y eso es muy muy bueno el tema de que no caduque sabemos que cuando cambian de banner si no has llegado al spark todo eso se convierte en cero en spark en piedrecillas para tu comprar cosas pero se pierde todo eso aquí no aquí llegarás al spark cuando llegues a 300 y da igual cuando pase si haces una tirada hoy esa tirada quedará tirada hasta que llegues a 300 entonces es algo que dices bueno pues ya eres spark de un personaje de esta lista que me interese así que es una forma de poder correcionar o ir a por un personaje en concreto y por el camino también hay ciertas cosillas ya que como podéis ver a las 50 tiradas tenemos un intrincantirrin que nos regalan a las 100 tenemos una luna de oro que no está mal a las 150 tenemos 10 lunas de plata y un un pendiente de un elemento aleatorio que bueno eso yo diría que no es nada importante ya que entrando en unas pocas raíz de los dragones al mes te puedes comprar hasta 3 y lo que sigue es interesante es el tema de las 200 tiradas con 200 tiradas te aseguran un ticket SSR y los tickets como todos sabemos van al banner de verdad así que no estaría mal esto te harías asegurado una SSR por haber hecho 200 tiradas aquí que de paso ya te puede haber tocado alguna cosilla de estas viejas o simplemente lo haces por el tema de los buffos anteriores que tampoco está mal y a las 250 pues esto ya es un poquito meh o sea 10 pociones de las pequeñas y 100 pociones de las pequeñas y 100 uvas que vale si eres de estos que tienen pocas pues adelante pero es que yo tengo 13.000 pociones así que es algo que ni me va ni me viene y yo creo que personalmente no voy a tener en este banner en la vida vamos a ver en futuro si es que a lo mejor añaden alguna cosa más de los banners que hay ahora mismo en el banner principal los van a ir moviendo poquito a poco a este banner entonces ahí a lo mejor para mí cobrará importancia vosotros si queréis ir a por un personaje en concreto pues tened en cuenta de que como no caduca siempre podéis hacer ese de voy a hacer una tiradita aquí otra tiradita allá y a lo mejor de cara a futuro lo conseguiréis de esta manera así que para conocidistas lo veo muy bien para aquellos que no lo sean que quieren progresar en el juego yo que vosotros ahorraría para el spark normal y hacer sparks en el banner nuevo que siempre serán cosas mucho más útiles que lo que salga aquí ya yendo a otras cosillas tenemos una cosa que estamos deseando todo el mundo que es a la hora de seleccionar los personajes para que se muestren en tu inventario puedes poder diferenciarlos por otras cosas como por ejemplo el anillo de bodas que lo normal que hacíamos la gente era de nos hacíamos una party que estaba exclusivamente para exhibirla que es esta es la party de la que están casados y todos tenían el anillo puesto para poder mostrarlos ahora va a ser por fin más sencillo pulsas un botón y te aparecerán seleccionados todos aquellos que tengan el anillo de bodas muy bien porque no tienes que andar jugueteando con las parties y al fin y al cabo eso es perder muchísimo tiempo y espacio en el propio juego pues con esto te lo quitas de en medio y simplemente pulsas un botón para mostrarlo y después sigues tu vida y también una cosa que ya no sueles decidir sino que es también de utilidad que es que podrás seleccionarlos por habilidad cuando están en la backlink o sea si un personaje tiene entre sus habilidades de que si está en la backlink hace cosas pues lo podrás también seleccionar a través de este punto que está muy pero que muy bien eso para facilitarte un poquito composiciones locas que quieras hacer tú con lo que tienes y así también progresar un poquito en la capacidad de que un mismo jugador pueda inventarse a cosas nuevas sin tener que tener un conocimiento excesivamente amplio del juego ya que aquí te lo estaría mostrando no tienes que entrar en todos los personajes uno a uno para ver si tienen habilidad cuando están en la backlink o no y eso pues yo personalmente lo agradezco después tenemos aquí que otra cosa de facilidad para poder conocer lo que pasa en el juego sería de que desde los elementos desde los objetos que tienes ahí en la lista inmensa por fin podremos ir a comprarlos a la tienda directamente desde el objeto y si no lo quieres comprar en la tienda también a poder farmearlo directamente a su raíz son todo ventajas para poder economicizar el tiempo como también podemos ver aquí que todo esto ya veis han lo hecho para mejorar la facilidad de poder conocer uno como demonios es el juego por dentro aquí también han hablado de las nuevas las nuevas clases que van a ser incorporadas que son vikingo y paladín las cuales tengo aquí puestas en el otro lado ahí está perfecto vikingo es una clase que va a ser una clase dual de doble hacha pero va a ser hacha y espada o sea puede llevar dos armas pero lo que te permite es que te habilita que puedas que una de ellas sean hacha que las dos sean hachas o sea te da un abanico más amplio de posibilidades ¿qué habilidades tiene esta clase en sí misma? a ver va a ser como crisador ya os he dicho y las habilidades son realmente interesantes porque tenemos aquí de incrementar los ataques cuando con la primera skill tienen multiataques con triple ataque entre ellos o sea va a ser una habilidad una skin muy una clase muy muy ofensiva como podemos comprender es vikingo no iban a ir por un arquetipo de vikingo con escudo cosa que todos los vikingos tenían escudo y el muro de escudos venía de los vikingos históricamente hablando pero bueno estamos en arquetipos las katanas son diferentes a los sables y esas cosillas que le pasan en los videojuegos pero lo voy a dejar aquí porque es muy extenso y hay mucho de lo que hablar para que podáis leerlo con tranquilidad voy a ver si lo está capturando bien si lo está capturando bien tengo muchas cosas en el escritorio ahora mismo y así lo podéis leer con tranquilidad de todas formas esto seguramente voy a fijar este este comentario en mi score en el canal de de high level de de Granblue Fantasy para que podáis consultarlo directamente y aquí por ejemplo en paladín han salido una cosita bastante destacable que es que han hablado de que va a haber un arma llevada escudo y dependiendo de la cantidad de escudos que tengas van a modificar las habilidades del personaje el cual tiene muchísimas resistencias contra debuffos y de daño para toda la party no solo para sí mismos y aún encima pues dependiendo del tipo de escudos pues va a ir cambiando la estética del personaje cosa que tampoco está mal en ese sentido pues podrás personalizarlo como cuando personalizas con un arma en concreto así que aquí ya veis en el tema de paladín y en el tema de vikingo va a ser súper ofensivo y súper defensivo en ese sentido cada una con su propio ámbito y esto pues será el principio de la row 5 a ver cómo progresa ese tipo de row la verdad prosiguiendo con lo que íbamos a ver dónde voy que si no me pierdo aquí es que no llevo ni el 30% de lo que tengo apuntado en la lista avanzando un poquito más vamos con que han anunciado ya cierto es un cap entre ellos que están relacionados con el evento que tenemos ahora mismo en el evento sabemos que tiene mucha relación con Liria porque es el evento de aniversario tiene que tratar sobre la historia y sobre los personajes principales y aquí Liria que recordemos es un personaje SR el mejor SR del juego que supera muchos SSR pues va a adquirir un cap del cual estoy súper contento porque yo le tengo hasta anillo de boda de lo muy buena que es este personaje y seguramente nos facilite mucho la vida de cara al OTK ya que es excelente para OTK esta señorita y a ver en qué dirección va y también han anunciado el otro un cap que será el de Zoe estos dos un cap van a ser aplicados en el 14 de marzo que es cuando añadan ese poquito de la historia que nos falta en el evento actual también tenemos de que las armas de los dioses egipcios que ahora mismo tenemos a dos de ellos en oscuridad y en el de luz van a adquirir también el tema de este que nos anunciaban de que iban a poder modificar el arma en una dirección u otra podrán ser atacantes defensivas o tipo especial eso pues se va a proporcionar con un ítem nuevo que va a salir que será un ánima específica y ese ánima se aplicará el mismo día que se aplique esta modificación de las armas así que esperemos que lo apliquen para poder hablar mejor de ellas lo siguiente que tenemos pues para aquellos que yo soy nivel 200 y me parece que estoy muy avanzado pues aquí hay gente que estaba en el nivel 300 diciendo dame más niveles dame más niveles pues hasta el nivel 325 que van a poder subir estos locos adelante farmear como enfermos y además como la experiencia está aumentada pues mejor para ellos madre mía yo a lo mejor llego al 202 antes de que llegue la game wars y ya me parecerá mucho ya con otras cositas para facilitar un poquito hacer ciertas cosas pues tenemos que a belcebub el día 24 de marzo le van a proporcionar el tema de que pagando con halos y con ánimas podrás adquirir el megabufo que prácticamente te hace medio inmortal para poder soleártelo no será lo mismo que si te lo haces con compañeros pero podrás hacerlo tú sin depender de que alguien que había entrado en la raid se muera y la lie parda porque encima son raids con muy poca gente habilitada y se puede liar muy parda muchas de estas a no ser que fueras exclusivamente con amigos que tú conocías que se la podían hacer ellos solos pues era muy difícil de que pudieras hacerla así que también esto nos habilita un camino para que salgan nuevas raids de este nivel de dificultad o incluso mayor cosa que da un poquito de miedo pero recordemos que hay gente de esta que es nivel 300 y estaban deseando más contenido lo que sí que tenemos es que van a traer otro uncap más en este caso para los arcángeles que también será el día 24 de marzo el día 24 de marzo va a haber muchísimas cosas muchas cosas de golpe así que esperaros un mantenimiento interesante para ese momento y aquí será el uncap de los arcángeles que recordad que son muy buenas subaura o sea como invocaciones para tenerlas en el slot de sub son excelentes pero hasta ahora había poca diferencia de tener las 0 estrellas a tener las 3 estrellas sí había alguna diferencia eran mucho mejores pero tampoco era como voy a tirarle piedras solares al tener otro uncap más al tener su primera estrella azul pues puede que sea un buffo muy muy grande y sustituya a cierta summon que pueda pasar esos slots y teniendo en cuenta que solo hay 2 slots y uno normalmente es para Belial pues ya habrá un poquito más competencia a la hora de hacer ciertas composiciones y también dará un abanico más de posibilidades a la gente para poder configurarlo de otras maneras de cara más que nada a ciertos bosses aquí tenemos algunas skins más que anunciaron que es Medusa muy bonita ojalá le saquen un personaje que merezca la pena jugar con Medusa porque pobrecilla y tenemos aquí a Silva en Yukata muy bonita también y obviamente Narmaya Narmaya a todo el mundo le hizo saltar por los aires la cartera y yo menos mal que me juré a mí mismo ser free to play en este juego porque se esfuerza mucho Ziggins por arrancarme la cartera de bolsillo y ponerla ahí a azotar billetes pero bueno esto para aquellos que quieran skins pues es un buen momento para para poner bajo custodio la cartera y no gastar porque es la única forma que Ziggins saca pasta pero sabe hacerlo muy bien bueno en otro orden de cosas tenemos también de que van a aplicar una nueva raid en este caso será Cherub de fuego y será V2 y es un Prime of the Ascendant Prime of the Ascendant son los Proud los Proud estos recordad que sirven para poder sacar un ítem con el que comprar ciertas cosas de muy alto nivel pero tampoco es algo esencial es más que nada por me voy a hacer el Proud y completo esta parte del juego es una cosilla más para aquellos que están a un nivel de gameplay que ya necesitan superar todos los límites del juego no es nada esencial hacer los Proud pero aquí tenéis una opción de hacer uno de fuego así que preparad vuestros equipos de agua ya yendo a futuros eventos tenemos aquí uno que conocemos mucho que es el April Fools muy divertido la mayoría de veces traen skins también muy divertidas para algunos personajes y no han anunciado de que va a tratar ni han dado ninguna pista sobre él pero si tenemos la fecha que sería el 1 de abril así que nada mal ya tenemos una fecha para un eventillo interesante y también tenemos de que van a añadir en en abril otro capítulo más de la misión principal de la de la historia principal por así decirlo que esto tiene relación con lo que han dicho antes de que van a aumentar el nivel máximo así que veremos cómo progresa la historia que estoy bastante expectante después de lo que ha estado sucediendo últimamente en el juego y más aún con el evento que tenemos ahora que tiene mucha importancia a nivel historia después cosas muy muy buenas de cara a aquellos que queremos leer la historia los diálogos cuando tú le dabas skip lo perdías tenías que verte otra vez el capítulo entero y aquí han cambiado una cosita muy interesante dando el skip podrás ver en el log en lo que sea lo que se ha dicho en el capítulo sin tener que cargar las animaciones ver la imagen y tal más no no tendrás un bloque de texto con todo lo que se ha estado diciendo durante ese capítulo y muy importante podrás pinchar en un texto e irte a la escena donde estaba ese texto y continuar a partir de ahí eso es salud mental para todos aquellos que queremos leer algo de lo que no te has enterado o dices esto tiene relación con otra cosa y no tienes que verte todo tienes el bloque de texto pinchas eso y puedes ver la animación a partir de ese punto bastante bueno en ese sentido la verdad yo lo agradeceré después tenemos aquí esto es muy interesante los pendants la tienda de los pendants va a mejorar ¿cómo? pues aquí tengo una imagen que me pasaron por el discord tenemos una comunidad bastante activa aunque somos pequeñitos tenemos una actividad bastante buena en el discord y uno pues se tomó la molestia de editarlo o al menos de robárselo a alguien que lo había editado y esto será como se modifica la tienda en ese sentido pues podremos comprar las réplicas de las armas de clase eso es excelente porque había un límite y ahora pues el límite será mensual en lugar de un límite absoluto que tenías que ir al co-op a poder sacártelas y esto pues aún encima viendo todo lo que hay aquí escrito dices no voy a tener que pensar co-op en mi vida eso siempre va a ser bueno para el juego co-op es algo que hace mucho que no tiene sentido entrar ahí y era entradas por obligación más que nada o pues porque quieres hacer una raid con tus colegas y que todo el mundo haga su intento todos juntos y al final haces un montón de intentos de una forma un poco urbanizada pues con esto pues podrás conseguir muchas cosas por ejemplo vemos aquí la sirve relic que habrá hasta 20 al mes las reliquias de las de las armas de clase cristales de M2 Astaroth Anima importantísimo Astaroth Anima Overworldly Dark Blade que es el cuerno que también es de de co-op y muy porque muy importante tendremos por Prestige Pendants armas de las duras de las las raíz de malice por ejemplo Majestas que los malice para que te caiga un arma primero tienen que abrirse las malice segundo tiene que la gente querer hacerlas que no es lo más común y después que te toque pues con esto con 5.000 cristales con 5.000 pendientes tendrás esa esa Majestas y con eso el resto de cosillas yo os digo hay alguna interesante yo tengo la daga de agua al máximo y estoy contento con ella pero que no es lo más común en ese sentido y pues podemos incluso tener la espada de bambú que hay mucha gente que la tiene y tiene que hacerse la maldita raíz que la trae y y rezar porque la suelte el maldito bicho pues con esto te lo quitas de en medio eso y sigamos aquí con la lista también aquí pues hay ciertos personajes que podéis que pienses que no necesitaban estos buffos pero bueno los van a recibir de todas formas así que adelante todos estos personajes que estáis viendo aquí en la lista van a recibir una skill extra una skill de EMP que si le das a las estrellas cuando se la proporcionen pues adquirirán ese extra bastante interesante hay algunos que son muy buenos en sus en su campo de acción como por ejemplo tenemos aquí con Lulu de verano es muy buena en el tema de Emnity que con Crest a ver yo ahora mismo en Emnity pues ya intento alejarme de él pero bueno es una opción que tienes ahí y ella pues sigue haciendo mucho daño aunque no tengas vida baja lo que pasa es que a ver este EMP en que dirección va pero yo creo que va a ser un gran beneficio para ella también tenemos a la pingüino que es un personaje de la biblioteca muy bueno que a ver si le hacen algo para que no solamente sea Doteca también tenemos a Lucio de verano que también es un personaje muy muy bueno igual que la mira de verano a Nila de verano también es excelente en todo lo que hace ella a ver si la potencian para que se salga solamente esa esa composición específica en la que está tenemos aquí a la de la trompeta que es 10.0 no nos olvidemos que esta niña estuvo 10.0 durante mucho tiempo y es porque es de una cosa muy concreta pero que la hace excelente a ver si no tiene por qué solamente centrarse en eso tenemos también a Silva que también es un personaje muy concreto para ciertas cosas a Wakey Knight y aquí es Ferry que bueno a ver a ver qué tal sale con ello yo creo que va a estar bastante bien esto todo lo que sea proporcionarle cositas a los personajes les puede dar un poquito de vitalidad que les faltaba y hay algunos que directamente pues están medio muertos y a lo mejor se usan gracias a ello después más cosillas más cosillas las tiradas por rupias las tiradas por rupias intentaron potenciarlas hace un tiempo haciendo de que hubiera una posibilidad que nunca haya llegado a ver de que salga un SSR en esas tiradas como mucho yo he llegado a ver R pues eso lo han dejado un poquito de lado han dicho meh no nos centremos en eso olvidemoslo un poquito y vamos a hablar de que hay muchas armas de tipo N que son una porquería que solo sirven para dárselas de comer al barco del gremio porque no sirven para nada más no proporcionan skill level no proporcionan experiencia prácticamente nada y ocupan en el inventario una burrada pues con esto vas a poder que entre todas esas armas N algunas en lugar de ser un arma pues tendrán también algún ítem de estos de tipo tesoro que son ítems farmeables así que otra forma de farmear con rupias por así decirlo ya os digo no es nada importante esto en ese sentido lo importante es podrás tirar las 100 tiradas del tirón no tener que andar de 10 en 10 que era una molestia tremebunda y esto pues yo lo agradeceré con toda mi alma más contenido del juego que vendrá pues en este tema ya estamos llegándonos a junio en el 17 de junio va a salir diáspora diáspora es un boss de dificultad de los más altas que hay en el juego a nivel de dar rupture imposible o sea el el faasan el de el de la cabeza azul y va a ser de tipo agua a ver con que demonios hace este que tipo de ítem suelta para que salga rentable y sobre todo para que servir a ese ítem porque estará al nivel de subir el de última baja multidad rupture y los ítems que sueltan son porque los farmeas esos porque es para una cosa muy concreta de late game así que bien puede ser útil lo que suelte este para poder hacerle y esperemos que no sea demasiado necesario porque esta raíz va a ser muy dura de hacer pero bueno hablando de otras cosillas tenemos también de que hablando de raíz difíciles había algunas en las que la gente se moría no puede o son raíz en las que tienes prohibido resucitar o directamente pues se pierden porque se pierde por el tiempo pues todo eso normalmente no te proporcionaba nada con mucho un poquito de experiencia para tu líder y poco más entonces ahora lo que va a ver es de que aunque las raíz se pierdan en ese sentido ya sea por tiempo por abandono del que la empezó todo demás seguirán soltando un drop el drop excluirá el cofre del MVP el cofre azul y cosas por estilo pero sigue soltando el resto de cofres así que seguimos obteniendo algún tipo de ítem y eso pues va a facilitar mucho de que se hagan ciertas raíz también va a facilitar alguna cosa que no me gusta que es que la gente entre y se muere sin preocuparse de intentarlo siquiera así que la colaboración para resolver una raíz que por ti mismo no puede hacer pues a lo mejor disminuye lo que sí aumentará es la capacidad de adquirir cosas de aquellos que entren en la raíz de otros esto pues puede ser una cosa buena y al mismo tiempo una cosa muy mala vamos a ver cómo evoluciona la verdad después más cosillas el trial el trial sabéis que es el tema este de pegarle al dummy al monigote para entrenar por ejemplo el OTK pues ahora va a haber uno para multiplayer para poder hacer raids en modo práctica y así no gastar el intento diario o si es una raíz que te requiera algún ítem para iniciarla pues no gastar ese ítem el abanico de ese tipo de raids pues no la conozco pero sí que sé que va a haber raíz de entrenamiento en ese sentido así que si queréis comprobar composiciones pues esta será un ocio más para tener en el gameplay como también tenemos un gameplay que es para ahorrar un poquito de salud mental que es en el Arcarum el Arcarum resulta que podrás ponerle autoexplorar que básicamente es que escoges a un personaje y lo mandas a explorar por el mundo de Arcarum y te dará Arcana Points experiencia tesoro y alguna cosita más está bien a ver que que limitaciones de personajes ponen si puedes mandar cualquier personaje si tiene que ser un personaje de Arcarum si dependiendo del tipo de personaje de Arcarum o sea un evoker te da unas cosas u otras eso es la información que ya vendrá con el tiempo ahora mismo esto simplemente es un anuncio de que vendrá pero cositas que sabemos si o si es la colaboración que va a haber con Final Fantasy XI en este caso para quien no lo sepa el Gran Blood Fantasy es un juego que en su fundación estaba hecha por creadores de un juego de Final Fantasy en específico el Final Fantasy IX mi preferido de toda la franquicia entonces que una colaboración con otro juego de Final Fantasy me da una pequeña sonrisa en la cara porque a ver que tipo de historia van a poner porque serán los viejos colegas con los nuevos aunque sea un juego bastante antiguo el Final Fantasy XI a lo mejor eso tiene algo que ver con la franquicia de Final Fantasy que van a hacer algo con el XI en un futuro cercano no lo se pero estará interesante saber a ver que pasa con esta colaboración y bueno ahí la tenemos ya tengo el cerebro un poquito de chamuscado ¿en qué mes caerá eso? en el febrero, marzo, abril, mayo en mayo en mayo del 2022 en este año después Merchandising por todas partes aquí muchas figuritas algunas muy bonitas como la de Narmaya de agua la de Vira la del DVD y también está en preparación aquí alguna que otra como por ejemplo tenemos a Siegfriedo Silva y una colaboración con algunas de las empresas que fabrican este tipo de contenido para hacer más cosillas en un futuro como también tenemos aquí este de Belial que es un Belial bastante grande la figurita yo no soy muy muy fan de las figuritas que no están pintadas pero bueno está chula no vamos a negarlo está muy chula y también más merchandise en general tenemos aquí merchandise de cartitas coleccionables otra colaboración para más para un futuro Merchandising canciones libros sticks etcétera entonces en general ha sido un evento muy completo en todo pero también ha anunciado alguna cosilla más que ya se me estaba olvidando estoy el vídeo está siendo bastante largo espero que hayas sobrevivido hasta aquí a ver dónde voy tengo un documento aquí escrito con todo lo que quiero decir aquí está no sé si conocéis lo que es SkySleep SkySleep es una especie de Google Chrome para móviles o sea un tipo de buscador para móviles que es FullHapo y que está diseñado prácticamente en su totalidad creo yo por C Games entonces si jugáis a través de SkySleep y logueáis durante todo el evento este pues tendréis algunas recompensas como podemos ver aquí si logueáis desde el día 10 de este mes hasta el 24 y durante el login tendréis 200 cristales más todos los días así que si tenéis el SkySleep instalado en los móviles que yo lo instalé no me acuerdo ni cómo siguiendo un tutorial que estaba traduciéndolo con Chrome o sea no sabría explicarlos directamente lo siento en ese sentido pero si tenéis la posibilidad de instalaros el SkySleep y jugar a través de SkySleep en los móviles pues será una buena opción para poder adquirir este tipo de recompensas que son 200 cristales al día durante 14 días así que no está nada mal en ese sentido vais a conseguir bastantes cristalcitos durante un tiempecillo y como ya creo que dije al principio también va a haber ruletas durante el aniversario estas ruletas de qué van a tratar pues van a tratar de dos tipos de ruletas distintas empezarán el día 10 y terminarán a final de mes y la primera es la primera que va a haber dos tipos de ruletas una que va a ser de alto riesgo y otra que va a ser por así decir de los PUSSYS la de alto riesgo hace de que las tiradas vayan entre de 10 hasta 100 de forma aleatoria ya sabemos tiene unas franjas más grandes o más pequeñas dependiendo de la rareza que estamos escogiendo pero si queréis ir a lo seguro va a haber una ruleta en la que tenga solo 20 y 30 entonces escoger la que más queráis eso no pasa nada porque además va a haber tiradas aseguradas de 100 una al final del todo y otra que han dicho que va a ser el 19 de marzo que hay un flash gala ahí va a haber otra ruleta que va a ser un 100% asegurado de que toque la de 100 o al menos es lo que interpreto por lo que está aquí escrito ya os digo ha sido mucha información de golpe y seguramente alguna cosa me equivoco así que agradecería que me dijerais por los comentarios y pues aquí ya repasando un poquito de todo lo que ha sucedido a lo largo del directo pues vieron de que la interacción en twitter fue muy muy buena y de espectadores así que nos han dado un montón de cristales la lista completa de muchas cosas que nos han regalado las tenéis en el crate de vuestros juegos pero aquí igualmente después de hablar de lo de relink que sí se han disculpado un poquito porque está ahora mismo en el tema de finalizar últimos detalles ya sabemos cómo está esto la cosa seguramente habrá algún bug o querrán perfeccionar alguna cosa o se habrán dado cuenta de que algún contenido no deberían sacarlo ahora mismo no sé cómo va a ser la mecánica del juego en general al final del todo pues con esto han dicho de que esperemos un poquito más y que sabremos algo más después del aniversario así que este mes no esperemos nada el mes que viene seguramente tendremos alguna cosilla más del juego y aquí se despidieron y aquí tenemos la lista de todas las cositas que nos han regalado como puedes ver tenemos dos anillos de intrincancy cinco regalias ánimas de cada uno o sea cinco ánimas de las de M2 de Brodia Griming etcétera un ticket SSR 14.000 cristales que eso es una maldita burrada después ítems para farmeo farmeables pociones más pociones 300.000 rupias 300.000 rupias si es que ya no hace falta ni las rupias esto es una forma de regalarlas porque sí un lingote de los un lingote negro excelente cinco lunas de oro cinco libros de oro 10 silver centrum que los silver centrum han perdido mucha importancia con cierta cantidad de raids que las sueltan porque sí 300 subas y 3000 arcana points bueno no está mal son cositas gratis hacia el cabo y a ver si voy a mirar si me escapa algo aquí está toda la especificación de los personajes lo que les han de lo que les han hecho a cada uno de ellos yo os digo no son personajes para para decir el juego cambia drásticamente porque lo tenga pero bueno es una forma de hacer de que tengan un pequeño atractivo más de cara a estar en ese banner especial les digo hay alguna interesante también se me había olvidado que esta señorita esta es bastante buena de cara a loteca si no llegas por daño porque ya también tiene una capacidad de responder cuando el boss hace un ogi y a ver si tengo alguna cosita más esto es lo que os dije antes del vikingo y paladín y nada especifica un poquito lo que ya os dije de los costes de la tienda y todo lo demás sí ya estaría pues nada con esto finalizaría la explicación de lo que ha sido todo lo que nos han proporcionado hay un montonazo de cosas yo os digo es un evento muy grande es el aniversario al fin y al cabo regalan demasiadas cosas para que la gente se queje si alguien se queja recordad que son unos llorones este juego nos está regalando constantemente cosas muchas de las cosas que la inmensa mayoría de juegos te pedirían dinero real por ello aquí hay muchas de las cosas que son dinero real por ejemplo 14.000 cristales eso en dinero es una burrada si lo quieres tú conseguir en dinero entonces todo esto yo creo que va a ser bueno hay alguna cosilla nueva tampoco hay una cantidad de contenido que digas oh se me va la cabeza o sea va a haber alguna cosilla nueva pero tampoco demasiada vemos que hay una o dos raíces nuevas dos clases nuevas que ya llevaban anunciadas el uncap de dos personajes y lo que ya sabíamos de que las armas estas de Horus y Osiris de que van a tener una dirección u otra ataque defensa o especial no han anunciado mucha cosa nueva más que nada ha sido mucho brilli brilli con mucha explicación y mucho ampliar contenido o conocimiento del juego o incluso mejorar la forma de jugar por el tema de todas las facilidades que han aplicado ahora mismo in-game que más que contenido nuevo todo esto recordad estamos a día 6 el aniversario empieza el día 10 y ahí seguramente habrá más cosillas yo lo dejo por ahí y espero que os haya gustado el vídeo llevo 50 minutos grabando y no es el primer intento que hago de esta grabación así que seguramente esté medio afónico ahora mismo disculpo por ello pero me tendréis también en Discord en Twitter y en YouTube o en Twitch cuando pueda hasta luego hasta otra madre mía menos mal que me hice una chuleta menos mal que me hice una chuleta al segundo intento me tuve que hacer la chuleta voy a ver si lo puedo capturar un momento si esto es todo de lo que estaba hablando me he tenido que hacer la chuleta porque me perdía por eso los intentos anteriores salieron mal adiós